Reservar salidas por sorteo Este tutorial muestra cómo hacer una reserva en fechas habilitadas para sorteo. Una vez cargada nuestra aplicación, en la parte inferior de la pantalla de inicio, vemos una serie de iconos. Pulsamos el icono con el tic que nos mostrará la pantalla Reservas. Para reservar una nueva salida, pulsamos el botón Reservar. La aplicación nos dirige al sistema de reservas online de iMaster. Seleccionamos la fecha donde hay una jornada modo sorteo, marcada con una S en azul. Hacemos clic en Reservar. A continuación, se muestran los detalles del sorteo de partidas. El club sorteará las salidas 48 horas antes de la jornada. Pulsamos en Inscribirse, donde podemos añadir jugadores y seleccionar la hora de juego deseada. Formalizamos la inscripción en Inscribirse y quedaremos registrados en el sorteo. Pulsando en Volver o en el menú de navegación, visualizamos el calendario de sorteos. Podemos filtrar seleccionando las fechas deseadas. Accedemos para actualizar o eliminar nuestras reservas pulsando en Ver detalles.